Y después de visitar Bogotá, Medellín, Meta y Caquetá, el presidente se conectó con los 34 comandantes de la policía del país para analizar la situación de seguridad en las diferentes regiones. Desde La Arandia, el propio presidente Santos denunció la campaña de propaganda negra contra el proceso de paz. Los enemigos de la paz, los que viven de la guerra, los que no aceptan que Colombia pueda vivir en paz, acuden a todo tipo de artimañas, todo tipo de mentiras para envenenar el proceso. Entonces se inventan y ponen a circular todo tipo de rumores. Uno de ellos que pretende afectar la moral de las Fuerzas Armadas. Se ha querido poner a rodar el chisme que las Fuerzas están desmoralizadas, que las Fuerzas no están combatiendo. Por eso digo yo, no utilicen las Fuerzas en propaganda política, que las Fuerzas no tienen por qué pagar el costo de las condiciones políticas. Le puedo garantizar la alta moral que tienen nuestros hombres, los hombres de tierra, mar y aire. Le puedo garantizar la alta moral, que las Fuerzas no tienen por qué pagar el costo de las Fuerzas no tienen por qué pagar el costo de las Fuerzas.